... También se modificaron porque se mandaron a comer como alborrado de mochomanía, de los agiertos, que hay muchos plásticos. ¿Cuál es el tipo le dedicado a uno? Todos los días, estarlo enterando, viviendo, estarle revisando cosillas, que no nos vaya cuando salimos fuera. De este pecho y del frío y del árbol. Gracias. 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 Gracias.